¿Estás sola? ¿Eres niña o adulta? Niña ¿Soy niña? ¿Cómo cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos? Seis Bien ¿Y qué está sucediendo? Camino ¿Hay un camino? Camino Está ahí camino, está bien ¿No? 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 ¿Estás sola o con alguien más ahí? Solito Estoy sola Bien ¿Y qué tan tristeza de ahí donde estás? Qué bueno Bien Revisa si estás en un espacio abierto O es un espacio cerrado Es con mucha luz Hay mucha luz Mucha, mucha luz ¿Y ahí estás tranquila? Sí Bien ¿Y en los pies que llevas? Siéntelos Nada ¿Están descansos? Sí Bien Ahora revisa si estás pisando una superficie blanda Mullida O si más bien es dura Lisa, rugosa Siéntela Como si flotara Como si flotara bien Y ahí estás en un espacio abierto Sí Solo hay luz Hay luz Al parecer es un lugar agradable, ¿cierto? Sí ¿Y ahí tú estás sola? Sí No, tengo mucha luz ¿Qué más hay allí que te parezca interesante platicarme? Revisa todos los detalles Todo es importante Es que solo veo la luz Mucha luz Y tú tienes cuerpo ahí? No Es como Como flotar Como flotar Bien Revisa ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente inconsciente? Algo te está mostrando Revisa qué es ¿Qué hay en ese lugar? Creo que es donde está ahorita también, ¿no? Mira qué bonito Ahora encuéntralos Y pregúntale a la mami Si está bien ahí donde está Y la respuesta llega natural a tu mente Recuerda que la comunicación es psíquica El mamito dice que está bien Dice que está bien Mira qué bonito ¿Está ahí contigo? Sí ¿La quieres abrazar? Sí Bien Entonces Yo te ayudo a abrazarla aquí en este plano físico Y tú la abrazas allá con tu cuerpo espiritual Con tus manos etéreas Y hazle saber todo lo que la has extrañado Todo lo que la amas Y sobre todo ¿Cuánta falta te ha hecho? Hola, conmigo Y si quieres repetir en voz alta Lo que te está diciendo mamá Eso estaría muy bien Dice que esté tranquila Que esté tranquila Que todo va a pasar ¿Sabes a qué se refiere cuando dice Que todo va a pasar? Sí Le quieres preguntar si tiene algún consejo que darte con Ricardo ¿Por qué lo amé mucho? ¿Cómo? Que lo amé mucho Que lo amé mucho Que es bueno Dile que a veces te desespera A ver qué dice la mami Ay, me desespera mamita A ver qué dice que yo lo tengo que tolerar Está cansado Lo tengo que tolerar Está muy cansado Bien ¿Y tú quieres tolerar un poco más? Sí Bien, entonces Dile a mamá que está bien Que tomas su consejo Pero recuerda no No prometedle a ella nada Tú solita Contigo misma ¿Le quieres platicar de Víctor cómo va en la escuela? Y otra vez esto me lo mismo Lo mismo de siempre Reprobar A veces siento que yo tengo la culpa mami Siento que lo dejé muy solo Que no le puse atención a mi cama ¿Y qué te dice mamá? También se va a resolver eso Dijo que también se va a resolver Sí Se va a resolver Pregúntale a mamá ¿Qué opina de la culpa que sientes? Sé que no le voy a sentir Yo también opino lo mismo Pero la mami es la sabia Entonces vamos a escuchar que dice Ella que es la sabia Yo soy buena Que los he guiado bien Los he guiado bien Que las decisiones de ellos Y son las decisiones de ellos Son bien Entonces significa que esa culpa Nada más está siendo ahí bulto ¿Cierto? Sí Claro ¿Esa culpa de qué está sirviendo? Pregúntale a mamá si ayuda en algo A lo mejor ella nos dice otra cosa Bueno Bueno de una cosa sí sirve Que Víctor se siga haciendo pato nato pacto Porque si hay culpa no hay exigencia Si hay culpa no hay límites Si hay culpa Víctor sigue pidiendo pasajes hasta España Y se le está pasando muy divertido ¿Cierto? Sí Bien Entonces vamos a retirar la culpa Para que haya todo eso que él necesita Para ser un buen profesional Sí Bien Entonces dile a mamá Que pida autorización Para que tú le entregues la culpa Y ella pueda transformarlo en algo bonito Sí Ahora pregúntale a ver si autoriza Mamita ¿Qué le sirve a esto? Si lo autoriza Maravilloso ¿Ya le autorizaron? Ya Maravilloso Entonces ya tienes ahora sí La oportunidad de sacar esa culpa Que sí está ayudando en algo A que Víctor no se responsabilice ¿Cierto? Sí Eso Entonces saquemos eso para que él sea un buen profesional Mami dice que se va a triunfar ¿Cómo? Mami dice que va a triunfar Pues por supuesto Porque ya quitaste la culpa Mira qué bonito ¿Estás contenta? Mucho Pues por supuesto que sí Porque eso es lo que más nos interesa Que nuestros hijos sean triunfadores ¿Verdad que sí? Mi madre me dio un beso ¿Te dio un beso? Sí Ay, qué bonito Me soñaba que me dieran un beso ¿Te gustó eso? Sí Pues claro ¿Y qué le quieres decir de a él? ¿Le quieres platicar de cuando te dijo ese insulto tan feo? Yo tuve la culpa Sí, porque le iba a pegar mucho Y a él se enojó mucho Me gusta que le pegue Pregúntale mamá si está de acuerdo En que tú tuviste la culpa Ella es la sabia Ella sabe más que tú y que yo Por edad y también por estar ahí en la luz Veamos, ella está de acuerdo Que tú tuviste la culpa No Otra vez no Si mami dice que no Es porque es la sabia Ahora vamos a escuchar con atención ¿Por qué dice que no? Alan tiene que aprender Me hablas un poquito más fuerte Alan tiene que aprender Tiene que enseñarse a respetar y a obedecer Pero con mucho amor Pero con mucho amor Entonces ahora que te das cuenta Que tú no fuiste la responsable Porque eso me hace recordar Una pequeña anécdota Cuando yo estaba chiquita El abuelo Él era de rancho Y nos llamaba la atención Bien recio Y nosotros mandábamos Que ya nos íbamos a morir Ni que se muriera el abuelo Ni que nada Nosotros aprendíamos a respetarlo Porque él era la autoridad Porque él era la autoridad en la familia En la casa Y ahora los hijos Como que se nos ponen Cada vez como más delicados Y eso me recuerda A una pequeña anécdota El abuelo la contaba Decía el abuelo Así como si fuera una broma Él decía Es que ese amigo Era muy delicadito Delicadito Nomás le dimos un machetacito Y luego se murió Y con los hijos De repente es así Cuando los papás Le llaman la atención Aunque sea poquito No pues bueno Ya nos están diciendo Que ojalá te mueres Pues que es eso Entonces vamos a quitarle a Alan Lo delicadito Pero con amor ¿De acuerdo? Sí Dile a mamá Que traiga a tu pantalla mental De qué manera puedes ayudarlo De qué manera vas a poner los límites ahí ¿Cómo se hace eso? Escuchando primero Lo que él me tiene que decir Respetándolo A ver otra vez ¿Me repites mejor? Escuchando lo que él me tiene que decir Y respetando Y respetando Bien Y entonces con el diálogo Es más fácil ¿Cierto? Sí Bien Pregúntale a la mami Si tiene algún consejo más que darte De Alan Que los ame mucho ¿Cómo? Que los ame mucho Que los ame mucho Sin condiciones Dile a la mami Cómo se hace eso Porque suena bonito Pero luego nosotros no sabemos Bonito ¿Cómo lo hago? Con mucho amor Con mucho amor Con paciencia Con paciencia También dijo que con mucha comunicación ¿Cierto? Con mucho amor Mucho amor Bien Eso significa entonces Que permitirás que Alan Se exprese libremente Que te exponga su idea completa Y ya después con mucha paciencia Darás tu punto de vista Y tu opinión Sí Mira qué bonito Así ya no va a tener pretexto De andar explotando Con boya express ¿Cierto? Sí Eso mira qué bonito ¿Te dice algo más la mami? Que me ama mucho Mira qué bonito Siente su amor Laura Sí Llénate de ella Y ahora sí Ocupa el tiempo En decirle Eso que te faltó Que me perdone Que me perdone Que me perdone Ajá Yo no quería llevarla al hospital Pero El doctor dijo que ella estaba muy grande Ajá Dijo que era su momento ¿Me quieres pedir perdón por eso? Sí Mira habla con ella entonces Mamita Dóna Te amo mucho Perdona Yo no quería llevarte Dice que no hay que perdonar Dice que no hay que perdonar Que era lo correcto Ajá Otra culpa más que estabas cargando en ese costarito Que tampoco tiene nada que hacer ahí ¿Cierto? Sí ¿De nada sirve? No O bueno Sí sirve de algo De estarnos estorbando nuestra vida ¿Cierto? Sí Entonces También se la das a mamá Para que la transforme en algo lindo Sí Eso sí vale la pena Eso sí es bonito Le quieres preguntar A la mami si ahí están los abuelos Ahí está la abuelita refugia También está con ella Sí Mira qué afortunada eres Ahí está Y también la estás abrazando Sí Yo amo mucho todo el bebé Ajá Y amo Aprovecha la oportunidad Y dile a la abuelita Todo lo que la amas Y también dale las gracias Por estar ahí Presente Gracias Gracias por todo Por cuidarme y protegerme Siempre Así Gracias Gracias por enseñarme Tanto ¿Está contenta la abuelita? Muy contenta Mira qué bonito Estás riendo Ajá Ajá Sé que también me ama mucho Ajá Ajá ¿Significa entonces Que mamá y la abuela Perdonaron A Sixto ¿No papá? Sí Mira qué bonito Qué bonito ejemplo Nos ponen de perdón Y de amor ¿Te das cuenta maura? Sí Eso es lo que realmente Vale la pena ¿Cierto? Sí Entonces tú quisieras Perdonar a Ricardo Tanta tontera Sí Entonces hazlo Desde lo más profundo De tu corazón Donde está la verdadera esencia Donde está tu ser Donde está tu sabiduría Desde ahí Perdónalo Para que puedas dejar Ese pasado ahí atrás Y decirle a tu mente A tu corazón Que el pasado Pasado está Que no podemos cargar Eternamente Cosas desde hace 25 años O más ¿Cierto? Sí Bien Bien ¿Te dice algo más La abuelita? Voy a seguir haciendo Como soy Y como Buena Buena Responsable Responsable Siempre con mucha fe ¿Con mucha qué? Con mucha fe Eso sí Eso es bonito Y siga teniendo mucho amor Poniendo mucho amor Entonces desde hoy Estás dejando Lo mal hablada Sí Ya vas a dejar eso De ser enojona también Sí Entonces dile a la abuelita Que sí lo vas a hacer ¿De acuerdo? Yo ríe ¿Por qué se ríe? ¿Por qué dice que las groserías Te salen muy buenas? Es que siempre Desde chiquita Era mal hablado Es que a lo mejor Tienes sangre Veracruzana Y al varado Ahora llénate de ese amor Llénate de esa paz De esa alegría De ese abrazo De tus ancestras Mira qué bonito Significa entonces Que hoy Se van los miedos Sí De una vez Las tristezas Todo eso que está Haciendo Bulto Ahí estorbando Saca Saca todo eso Maura Permite Que el universo Lo transforme En algo bonito Sí Le quieres preguntar A la mami Si ahí se encuentra El primer bebé Sí Ellas lo cuidan Ellas lo cuidan Revisan Que estaba Generando Esa pérdida En la mente Y el corazón De Maura Desconfianza Desconfianza ¿Y cómo así? Yo no quería confiar Dolor 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 Desconfianza Mucho dolor Le quieres preguntar A ese bebé Cómo le hubiera gustado Llamarse Dani 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 Bien Ahora que te das cuenta Que se vaya Que se vaya Esa desconfianza Y ese dolor Ya no tiene que hacer Ahí nada Todo está bien ¿Todo está bien? Dime ¿A quién de las dos Les quieres pedir Que por favor pidan autorización Y te lleven Al lugar Donde se inició Ese miedo a manejar En la noche A mi abuela A mi abuela A mi abuela Que el carro va a chocar ¿De dónde? Cuando salíamos del trabajo Yo le dije Frena No me hizo caso Sí Ven así Es que ¿Quién viene manejando ahí? Ricardo Bien Necesito frenar aquí Con cuidado Porque en ese caso Ahora ve al momento Donde se origina Ese miedo A la noche A las escenas de crímenes Ve profundo Y pídele a la abuelita Que por favor Te lleve ahí ¿Dónde se origina? Mi mamá no regresaba En la noche Era muy noche Estoy chiquita Estoy chiquita Mi mamá no regresa Yo Mi mamá no regresa Mucho miedo ¿Cuántos años tienes ahí? Cuatro Es muy noche Es muy noche Es muy noche Hubieron un accidente Mi papá y mi mamá Tienen un accidente Tienen un accidente Estoy en un accidente Me fue grave Por eso no llegaba Ahora ya te das cuenta Ahora Maura Ve muy profundo Ve muy profundo ahí Y vamos a buscar Si en esta vida O en otra Es donde nace O se origina El miedo A las escenas De crímenes Ve profundo Vamos a ver Dónde se origina Viaja a través del tiempo Eres espíritu Eres energía Y puedes ir ahí Uno Ubícate en ese lugar Dos Tres Ya estás ahí Monta Son montañas Son árboles Son árboles Son árboles Y tú ¿Dónde estás ahí? Corriendo Estoy corriendo Soy como Tengo guaraches Tengo guaraches Tengo como una túnica Como De pie Guaraches ¿Qué más? Como una túnica de pie El café Como una túnica de pie El café Ajá Hay flechas Muchas flechas Como 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 indios Como indios Ajá Como una reserva Ajá ¿Y tú ahí Eres hombre o mujer? Mujer ¿Eres joven o vieja? Joven Ajá ¿Vas corriendo? Sí Llevo un bebé Llevo un bebé Llevo un bebé Voy corriendo Ojo mucho Pero solo veo Más flechas Como si les estuvieran atacando Como quemando Como Y que están quemando Los tipis Los tipis Ajá ¿Quiénes los atacan? Piles rojas Ajá Piles rojas ¿Qué man? ¿Tu tribu tiene algún nombre? Jopis ¿Cómo se llaman? Jopis Ajá ¿Los pieles rojas están quemando la aldea? Todo Todo queman Ajá Muchas flechas Muchas flechas Como si nos casaran Como si nos casaran Ajá Nos jalan de los pies Los arrastran ¿Y a quién están arrastrando ahí? Mis hermanos Mis hermanos Ajá Llevanme los pies 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 Solo corro Corro ¿Sigues trayendo al bebé? Lo tengo al bebé ¿Ese bebé de quién es? Estoy ya No Lo encontré Lo encontré Solo lo encontré Trato de que no le caigan las flechas Ajá Congela esa imagen ahí Congela esa imagen Maura Y vela Obsérvala desde lejos Como que flotas Sube Sube un poco más Y desde allá lejos Revisa esa imagen Así Sin movimiento Congelada Y revisa ¿Qué viene de ahí Que esté afectando La vida actual de Maura? Miedo ¿El miedo a qué? Pánico El miedo al pánico ¿A qué? Hablar El miedo a hablar Ajá Comunicar Lo que Lo que Lo que siente Miedo a comunicar Ajá Revisa si también viene de allí La responsabilidad de tus hermanos de la familia Solo verifica ¿Qué más viene de ahí? ¿Qué más viene de ahí? La frustración, el enojo La frustración, el enojo Yo enojo Bien Ahora descongela esa imagen Y regresa ahí Métete de nuevo Vívelo Y dime ¿Sigues escondido atrás de ese árbol? Sí ¿El bebé está ahí contigo? Está conmigo Bien No llora Estamos aquí Detrás Ellos se han ido ¿Se fueron los pieles rojas? Se fueron Bien Pero dejaron incendiado todo Dejaron incendiado todo ¿Tú estás bien? Sí ¿Cómo te llamas ahí? Estrella blanca Estrella blanca Adelántate un poco Y veamos qué sucedió Solo un poco Y cuéntame Estoy sola con el bebé En un río ¿Me hablas un poquito más alta? Estoy sola con el bebé En un río Como vaciándonos Como Tomando agua Un caballo blanco A un lado ¿Es todo lo que quedó? Es todo lo que quedó Ya no hay nada Tengo miedo No sé qué hacer con el bebé Y dime ahora ¿De qué te vas a alimentar? ¿O con qué te alimentas? Pues con conejos Con conejos Con conejos Con conejos Hay hierbas también También de hierbas Sí Hay muchas Adelántate un poco En esa vida Estrella Y veamos qué sucede Avanza un poco Uno Avanza un poco Dos Tres Ya estás El bebé ya camina El bebé ya camina ¿Te hiciste cargo de él? Está gordo Sí Mira esos ojitos Mira esos ojos De lluvia Y dime si están presentes En la vida actual De madre Es Ritchie Es Ritchie Sí Es mi Ritchie Te das cuenta Una vez más El universo El destino Lo trae a tus brazos Sí ¿Hay algo más De ahí Que me quieras contar? La bebé se cayó ¿Habas de juguetón? Sí Trae unas piedras Un palito Quería hacer fuego Bien Ahora adelántate un poco más Viaja a través del tiempo Y veamos ¿Qué más sucede En la vida de estrella blanca? Quiero un campamento Dijiste ¿Llega un campamento? Sí Pero mujeres Estoy sola ¿Ese campamento Son de personas De tu color de piel? Sí Sí Se visten como yo Muy bien Ahora ya te hacen compañía Ya Estrella ¿Te enamoras Algún día? No ¿Tienes hijos? Sí Chico A ver Chico Y él ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Lo primero que llegue Luma blanca Luma blanca Luma blanca Bien Ahora estrella dime ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? En el 735 Muy bien Ahora estrella Ve al final de esa vida Y dime cómo muere tu cuerpo Los ojos dejo de respirar ¿Tienes una muerte apacible? Sí ¿Y dónde mueres ahí? En el piso En el piso ¿Y cómo cuántos años tienes? Noventa 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 años ¿Te casaste? No Muy bien ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí ¿Significa entonces que ya vas a la luz? Estoy en la luz Bien Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? La responsabilidad La responsabilidad Ajá ¿Y qué mensaje le quieres dar A Maura? Que es tu misma esencia La responsabilidad La responsabilidad es buena Pero no en exceso La responsabilidad es buena Pero no en exceso Ajá Estrella ¿Quieres pedir autorización? Para retirar De Maura Es el miedo Es el miedo que te corresponde Que es tuyo El miedo a expresarse El miedo a la noche Sí Bien Revisa si también de ahí Viene el miedo a las escenas de crímenes Sí Bien Qué terror También Tanta sangre Sí Tanta sangre Y tanta matanza Era mechosa También que retire ese miedo No es de Maura No le corresponde Sí Ya se lo entregaste Maura Ya Excelente Revisa si también viene de allí El miedo a ser abandonada No Algo más viene de esa vida Bien Bien Entonces cuando estés lista Maura Despídete de estrella blanca Para que sigas su proceso Gracias Yo también Estrella blanca Me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz de la pradera Te acompañen siempre Ahora Maura Agradecer a la abuelita ¿A dónde te llevó? Mira qué bonita Te mostró de dónde venían los miedos Gracias Dile que ahora Sigue ese miedo Porque no te correspondían a ti Y esos eran de estrella Gracias Porque no eran de ellos Ya no me pertenece Y dime ¿Te dice algo más la abuela? Que yo soy muy fuerte De eso no hay la menor duda Claro que sí Y dime Y dime Maura ¿Le quieres pedir algún último mensaje a la abuelita Antes de prepararnos a regresar? Gracias 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 Te dice algo Yo sé que tengo que soltar Dejar y ¿Y tú estás lista para eso hoy? Sí Bien hecho Dile a la abuelita Entonces que sí Que sí lo haces Y vamos a dejar en el pasado De una vez por todas Esos costalotes Ya no hacen falta Nada más están estorbiendo Que se queden los miedos ahí atrás Que se quede la culpa ¿Qué más vamos a dejar en el pasado? El dolor ¿Cuál? El dolor El dolor Ajá El resentimiento Yo no lo necesito El resentimiento También que se quede allá La intolerancia también Sí Ponemos entonces Mejor comunicación Sí Eso sí vale la pena ¿Quieres perdonarte también Por haber intentado Esa tontera ahí A los ocho años? Sí Eso está bien Dejar eso en el pasado Sí Porque las culpas Nada más sirven Para hacer más peso Y traerlo cargando No más para eso ¿Cierto? Sí Eso bien Entonces prepárate Para sacar la llave Y cerrar esa puerta Del pasado Dile a la abuelita Que te ayude A meter todos esos costalotes Inservibles E inútiles Del pasado Abuelita Ayudas Llévate todo Ya no lo necesito Ahora sí Que se quede en el pasado Allá lejos Y ahora sí Maura prepárate Porque vamos a regresar Sintiéndote Totalmente Renovada Feliz Una mujer Que ha decidido Que eligió El día de hoy Cambiar sus hábitos Poner más comunicación ¿Qué más? ¿Qué otros hábitos vas a Dejar en el pasado? Maura Dejar de comer Lo que no necesito Exactamente Dejar de comer Lo que no necesito Ahora comprometete Con tu corazón Y con tu mente Y pon un anuncio Bien grande Aquí Bien grandotote Bien bonito Donde diga Solo Como Lo necesario Para alimentar A esta máquina Perfecta Porque es una máquina Perfecta Y cuando le pones Más combustible Lo más probable Es que pase Algo mal Y se eche a perder ¿Cierto? Sí Muy bien ¿Qué más vas a dejar Ahí atrás Con lo que hoy Te comprometes? ¿Dejamos lo mal hablado? Sí ¿Listo? Eso Bien hecho Ahora sí Si estás lista Prepárate Porque vamos a regresar Sí Bien Ahora sí Yo me despido De la mano Doña Yolanda Me despido De usted Doña Refugio También me despido Que la paz del universo Nos acompañe Siempre La estrella blanca También me despido De ti Sigue tu proceso En la luz Que la paz De la pradera Te acompañe Te has despedido Ya Maravilloso Despedirnos Tú sabes Que solamente Es un decir Porque ya te dijeron Que ya siempre Están ahí ¿Cierto? Sí Muy bien Ahora lleva Tu atención A la cornilla Llena de luz Y cubre Balancea tus chakras Armoniza Llena de luz Y cubre En la garganta Y en el pecho Llenamos de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En el pecho solar Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Y el otro de los genitales También Ahora Llena de luz Y cubre Armonizados Equilibrados Y siente Como cuando Esa luz Se establece En cada uno De ellos Te sientes Totalmente Diferente Llena de bienestar Llena de vida Llena de salud Y con todos Los deseos Y los ánimos Que hoy te da El haber dejado El pasado Atrás Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Cuando llegues a casa Y pongas La cabeza Sobre la almohada Dormirás Muy profundo Profundo Y seguirá llegando Información Que te hará Hoy Cambiar tus hábitos Valorar Tu vida Y entender A los demás Ya que nosotros No podemos Hacer que ellos Cambien Pero si yo cambio Cambia mi familia Cambia mi entorno Cambia mi sociedad Cambia mi país Empezamos siempre De dentro Hacia afuera Estamos regresando Y cambia mis hábitos El pasado Pasado es Seguimos regresando Te sientes positiva Alegre Valiente Seguimos regresando Tres Cuatro Estamos regresando A la aquí A la ahora A este lugar Donde nos encontramos Te sientes renovada Y feliz Te percatas Del lugar Donde estás Del espacio Te percatas Del tiempo Cinco Desperta Desperta Nosotros que somos Ahí todos Mi abuela Verdad Como la viste La abuelita Igual que siempre Y estás contenta Sí Verdad Estoy contenta Muy contenta Muy Muy en paz Verdad Que sí Siento como si me hubieran quitado Un muy grande peso De encima Ya era tiempo Sí Ya era hora Entendí Por qué está mi hijo conmigo Te das cuenta Qué bonito Richi Sí Richi Sí Ya viste Se lo vuelve a encontrar Por algo tiene que ser Sí Entonces vamos a poner paciencia Sí Ya pasa Comunicación Vamos a saber esperar Siempre creí que El primer bebé era un amigo Y era un amigo Una, dos, quinta Qué bonita, ¿verdad? Dale Gracias Y le puse a Daniel Mira Sí Entonces ya Estás lista para iniciar Una nueva etapa, ¿cierto? Sí El compromiso ya lo tienes Sí, claro Contigo, con nadie más ¿Verdad que sí, Mauda? Sí Bueno, pues entonces ya Lo que sigue A lo que sí ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo crees que llevas en ese silloncito? Como una hora y media ¿Como una hora y media? ¿Menos? Sí Sí, más o menos como una hora y casi una hora veinte tal vez Ay, ¿qué tal? ¿Ya estamos listas? Lista Bien Yo te voy a preguntar Me parece que tú, me parece que tú, que tú, que tú sesión deja como mucho aprendizaje Porque tenemos un claro ejemplo de dónde vienen los miedos Sí Tus miedos Tus miedos ¿Cierto? Tus miedos Creo que eso puede aportar mucho aprendizaje para las personas ¿Tú quisieras que autorizar compartir este video en la web? Sí, claro Claro que sí Te dirías Que es una experiencia increíble Inolvidable Que te ayuda a crecer Y a ser mejor persona Eso Qué bonita, muy bien Y ahora vamos a, vamos a enfocar aquí al A jefe A ver Aquí tenemos a nuestro compañero, colega y amigo Por favor despida la sesión, doctor Yo sé que lo agarré en curva, pero ¿qué importa? Así Gracias, Maura, por estar aquí Gracias por compartir, por resolver Y por, lejos de entender, por comprender un montón de cosas Sí Por saber que la culpa es una palabra inventada por alguien Y a veces son regalos muy buenos que nos dan No porque sea la gente mala o buena, sino porque son Son cosas que la gente agarra Sí Qué bueno que te das cuenta De quién eres Sí Me deja una gran experiencia, la verdad ¿Verdad que sí? Sí Hoy aprendimos muchas cosas Muchas cosas ¿Nos quieres decir de dónde vienes, tu página, dónde te encontramos? Vengo de la ciudad de Toluca Y vengo de todas las partes del mundo Porque soy del mundo La página donde me puede encontrar Es en David Aguilas David Aguilas ¡Ay, se me olvidó! David Aguilas Asociación Sí Asociación hispana de hipnosis y terapias breves David Aguilas El gol no nos sale Yo tampoco me he hecho goles porque siempre se me va la onda Pues qué bueno que estuviste aquí presente con la sesión con esta amable Y bueno, vamos a seguir adelante Y vamos a seguir trabajando mucho Ya te mostraron Ahora el compromiso es mejorar cada día Porque si no, entonces, ¿qué? ¿Tale? Claro Claro, bueno ¿Quieres escuchar? Sí, sí, sí Con la pasita ese ¿Dónde está? Rojita, rojita Con el más Con el otro Con tu dedito Aquí